saludo señores saludo cordial hay para todos sus amigos tanto de vida aventurera con kelvin como de kelvin hernández ya por aquí estamos en el monte vamos rumbo a la pesca por aquí me acompaña hoy en la pesca un seguidor de la página para servirle aquí ya lo sabe apoyen a kelvin hernández uno de los canales mejores que hay en youtube y en facebook ya lo saben así que manténganse bueno señores ya estamos en el área que llegamos está bien bonita bajó un poco la presa bajo como un metro más o menos a como estaba el fin de semana así que vamos a ver que lo que dios nos tiene si manténganse ahí esto va a ser emocionante y muy entretenido bueno ahí está el amigo con la primera estaba para el caer ya ya lo sabes bueno sacó hay un machito colorado el amigo ya lo sabe ver a los estrenó con la mejora y por dios por delante todo va a ser bueno aquí aquí está gerardo fajao con otra pareja buena claro mire que chapita muy bonito ay 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 que animalito es más bonito ya lo saben ahora falta a mí estrenarme bueno fuera llegó yo el amigo jebri así mi compañero en la pesca ya lo saben vamos a ver que dios no tiene hoy vamos ya vamos ya aquí viene el estreno aquí viene gracias a dios llegó mi estreno mire ya no puedo grabarla la clavando la pues la llevo rápido pero ahí está con ella pegada y nadie lo pude encender el celular y ponerla a grabar así que disfrutenla bueno señores vean ahí salió adiós y que mantengan si hay mi gente yo por delante le voy a mostrar el tilapia bueno tengo bueno llegó y se estrenó ya ahí tiene una buena está haciendo famoso él lo está grabando el pegado de corazón lo está grabando yo es fama vamos 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 ya que está blog ya sacó el amigo y bueno bueno ya lo ya lo sabes bajo esta pica y señores aquí está obtener rato que no nos acaba una venga hacha tenía rato que no me daban una contentura tanta fuerza que hace el pajarito es tan gorda así ahí está bien bonita gracias a dios así que manténgase ahí vamos a ver si esta no es una bahita porque la bahita está aquí con un relajo dañando lombrices dos manos vamos a ver si esta buena vamos ya esta parece que se come ya en el estado haciendo fuerza muy chica por fin gracias a dios salió una buena ver salió una chapita buena y cada y para el amigo no el barbecho y un saludo muy especial para él y esa tilapia dedicada para usted amigo y los amigos de youtube sigan apoyando mirando el vídeo completo ya el canal monetizado completamos las 4000 horas muchas gracias ahora vamos a seguir mirando los vídeos completos para ver que si conseguimos que sea los chelitos de la gasolina ya lo saben y esta grasa es famosa vamos a ver dale dale no tiemble dale no tiemble muchacha tomate cuantos nalos los tres nalos creo que lo traigo ahí si los tres ahí viene el pajarito pero yo me imagino lo que iba a pasar desenredando nalos ay velo soy yo que bueno ahí esta vea gracias a dios ahí hay otra ya lo saben mi gente manténganse ahí con dios por delante va a ser mejor la pesca bueno el amigo se va a tener que ir temprano porque tiene compromisos de trabajo con placer compartir con ustedes jorge allá que no me conocía gracias igualmente y apoyen apoyen el canal pesca y aventura con kelvin uno de los mejores con los mejores contenidos ya lo saben se me cuida por ahí y dispense lo poco que el pez hizo poca cosa hoy va a llevar poca cosa para llevarlo del caidito solamente si ya lo saben si esta vale la pena vamos a chequear a ver ah por cual de lado me voy a ver si me voy con este entonces ven para acá muchacha venga después atiendo el otro a protegerse sin fuego esta pajarita ven que te la agarró bajando ahí yo me la tiré con fe que iba a llegar el pez gracias a dios buena chapita esa ya lo saben vamos a ver si sale esta señores parece buena vamos a ver ay 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 que chapa señores mira miren que chapuc Miguel perez que haya hasta la boca ya miren ahí esta rota la boca de esa ya lo saben bueno señores ya se hizo de noche ahora vamos a esperar en dios si el pez quiere a hablar en la noche con el dia como ustedes pudieron ver a lo poco con Dios por delante va a hablar esta noche así que manténganse ahí bueno ahí tengo mi refugio armado ya veis salón ahí de dos aguas ahí está ahí con Dios por delante voy a amanecer ya lo sabes saludos buenos días gente aquí estamos ya en refugio amanecido ya miren la claridad del día por ahí a levantarme voy para y a tirarle un alito temprano ve que Dios nos tiene por ahí ya lo sabes el pecado de corazón lo escucho por ahí tirando los nalos y empiezan a picar de una vez así que manténganse ahí ahí están ya los pecaditos vamos a hacer una fritaquita temprano ahí está el fogón encendido vamos a donar estos pescadillos meto un poquito de pimienta ahí a que agarre el sabor la pimienta es la que pica como dice Fefita la grande a lo mejor el orégano molido ahí ahí allá se va a quedar sabroso escondido por delante con ese saborcito ahí criollo aquí un poquito de té químico ahí es también para que le dé sabor por lo menos porque químico eso no es verdad el sabor más nada un poquito de azafrán también que le da sabor también y ahí están vamos a sonar a darnos movidita ahora vamos allá vamos allá que chille esa manteca ahí ya estamos empezando a entrar los pececitos ahí a los cristangonas que nos vamos a comer ver que lindos se ven esos pececitos está sonado casi fácilmente el natural ya lo saben y por aquí las bataticas vean se los miren yo hoy vi trajo plátanos va a freír plátano yo me voy a comer mis bataticas que me hacen bien para la salud y son bastante fácil de preparar a buen tiempo mi gente que estamos ya batatas fritas y pescado frito se ven qué tremenda tabla chapón frita buen tiempo para todos ustedes vamos a ver qué tal quedó esto que limón verdad gracias colegas aquí tenemos un limoncito vamos para que agarre sabor bueno este limón es un sujeto es un problema para preferir ahí estamos me tiro algo ahí ahora sí vamos a darle el visto bueno con el limoncito bastante buena y ahí tengo una miniatura dándole a inhalo se quedan patinando y ni lo mueven nada más no se da cuenta de que son pequeñas cuando hacen eso mire mire ya lo saben le estaré mostrando la pesca traigo una ahí le tiene un nudo me he dado cuenta vamos a ver si pasa esta la prueba claro con su lomaso bien gorda ya lo saben no son grandes pero para una fritanguita están buenas ya ve este es bueno el friego es chiquita picando aquí pero nada si este es bueno la coge así lo que es vamos a ver si es buena ya yo no quiero más de esas tengo muchas de esas voy a liberarla te lanzo es lo que te voy a liberar oh vegeta si es buena de que está está tan lejos su santo va a pajarita van y busca cenarlo a dos kilómetros para dentro ve pero viva dios esperemos en dios y llegue más tarde porque ahorita cuando nos levantamos yo agarré treta y lápia buena y no hubieron picar más bueno esperemos en dios y se arreglen ya lo saben que hay una buena está lleno lleno eso ahí me suelta vamos sube sube ahí viene por estar rozando de la hierba de la maleza mucha maleza en el fondo no para en estar si grande eso mira que miniaturita y le dan a ese nylon para allá a todo lo que dan ella podría comer pero vamos a darle liberación contigo por delante la más grande llegará ya lo saben tengo una cogida potente la lleva que la desayas me da la bien está jalando bonito creemos en dios si no se quede entre la hierba pero como lo hacen a la baja vamos hoy la lleva así la estoy mirando es buena es la buena venga 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 mi hija ahí está bien señores gracias señor gracias al altísimo mire la fe no se puede perder compañero está desesperado por eso pero yo estoy perseverando ahí el tablón de media libra tres cuartas está esa ya lo saben así es señor por ahí estoy traigo una que parece buena vamos a ver ella para entonces es buena vamos a abandonarlo ay caray miren que animalito señor vean ay 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 más de una cuarta tiene gracias a dios así que manténganse ahí mi gente yo por delante ahora que van a llegar la buena bueno señores ya acabó la pesca ahí está la pesca mía se agigantó no veas son todas buenas solamente hay cuatro que son medianitas además son todas buenas hay 14 gracias a dios algo se llevó aunque duramos casi dos días aquí la pesca está bastante floja así que lo dejo aquí con estos señores que van ahí en su bote a motor para que van a pescar por ahí bajamos aquí en Italia ya lo saben será hasta la próxima y si llegó aquí y no se ha suscrito por favor suscríbase que eso es gratis y denme su me gusta que también es gratis pero a nosotros los creadores de contenido nos ayuda ya lo saben